Chacarita En las hojas de la vida es un rasgo el amor Una sensación primitiva y un mensaje al corazón Nace y vive con el hombre su emoción natural En prolongación de sus sueños el amor universal Es jardín donde una madre rega y cuida una flor Es aquello que no se ofrece y se guarda sin razón Allá vamos a su encuentro, hay un trecho que andar Entre el ser y el soy de los hombres hay que hallar su identidad ¡Y que la vela no arras, mi vida! Descubrir cuando una carta nos despierta emoción Es hallar colgada en el alma la estrellita del amor Cuando abraces la riqueza y te sientas feliz No te olvides que la pobreza en la escuela han de vivir En la vida amar es cosa que sufrir y gozar A pesar y a causa de todo es un acto natural Allá vamos a su encuentro, hay un trecho que andar Entre el ser y el soy de los hombres hay que hallar su identidad ¡Suscríbete al canal!